La llamada sostenida con el mandatario de Estados Unidos La llamada realizada entre López Obrador y Donald Trump se dio mientras el tabasqueño viajaba al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ya que por la tarde estará en la gira del agradecimiento en Acapulco, Guerrero El fundador de Morena dijo que un grupo de funcionarios encabezados por Marcelo Ebrard, futuro secretario de Relaciones Exteriores, SRE, estará en la Casa Blanca en una visita con el presidente estadounidense El acuerdo de Estados Unidos, México-Canadá da certidumbre y da confianza a los impresionistas Agregó AMLO.Hablamos de la importancia de la firma inicial del acuerdo, que en el caso nuestro nos da certidumbre económica y permite que haya confianza para la inversión en el mediano y largo plazo También hablamos de un siguiente paso el que podamos ponernos de acuerdo para inversiones conjuntas entre México, Estados Unidos y Canadá, agregó